Hola amigos de YouTube y suscriptores de mi canal oficios, tips y más En este video les voy a presentar como diagnosticar y reparar esta lavadora Whirlpool Estas lavadoras son de las clásicas que tienen un reloj, no usan tarjeta electrónica Y tienen una transmisión grande de engranajes de acero Se podría decir que es el modelo un poco antiguo Tiene como unos 10, 12 años, 15 más o menos de que se diseñó Y tiene poco, como unos 5, que ya está descontinuado Pero hay cientos de miles, tal vez millones en todo el mundo Todavía caen muy seguido aquí en el taller Este tipo de lavadoras Bien, pues comenzamos Pues bien, este tipo de lavadoras se destapan de la siguiente manera Lo primero que hay que aflojarle Son estos dos tornillos Que están en la parte de atrás De la cubierta de los controles Se aflojan y se sacan Después de que se sacan los tornillos Se jalan Simplemente se jalan hacia adelante Para destrabar Destrabar las patas Estas Y ya se puede levantar la tapa Aquí están los tornillos Este trae un sistema mixto Entre tarjeta Y reloj Y reloj controlador Del tipo antiguo Dice que esta es la que estaba dando Estaba dando el paso Entre un sistema y otro Ya ve que actualmente Ya son todos totalmente con tarjeta electrónica Es una tarjeta grande Que va aquí Pero este es un sistema mixto Bueno Para quitar la cubierta Simplemente se le mete un desarmador aquí Se sacan estas presillas Para que salga la cubierta Ya después Se jala la cubierta hacia atrás Se abre Y se jala No se los olviden Primero se tiene que quitar Esto que es para el seguro de puerta Este arnés conector Se le tiene que quitar Este Para que pueda salir fácilmente Y ya quitada Se hace para donde no estorbe Entonces para poder hacer la prueba Se le tiene que poner un puente aquí Entre Una que entra de corriente Y entre la que sale Entre la de tierra no Solamente Solamente Entre los dos extremos Se le pone un puente Se le pone un puentecito Para poder hacer pruebas Que dice que si está trabajando bien Ya está colocado el puente de alambre Ahí en el arnés donde sale hacia el interruptor de puerta Ahora lo que se hace es desconectar la manguerita Del presostato En esa manguerita Se le sopla Al soplarle Lo que hacemos es Simular Que se está llenando la tina de agua Y que el aire El aire que queda atrapado aquí Va subiendo Por lo tanto ese aire va generando una presión Al generar una presión Este aire Activa los platinos que están dentro Del presostato Y comienza a funcionar El motor Vamos a hacer la prueba Para que vean como es Después de conectarla De conectarla a la corriente Revisamos Más bien seleccionamos Por ejemplo en el ciclo Aquí manual Regular Y jalamos Aquí se tienen que sentir Que las válvulas vibran Efectivamente No sé si se oiga Están vibrando las válvulas Son las Electroválvulas Estas Tal vez no las oigan Pero si están vibrando Bueno En cuanto le llegue la corriente Digo En cuanto le llegue la presión de aire A través de esta manguera Debe de comenzar a funcionar El motor Ahí va Ahí está funcionando Para que no se salga el aire Tengo que mantenerle apretado Con alguna herramienta Porque si le suelto Se apaga Si no fíjense bien Ya vieron Le solte Se escapó la presión Y se apagó Entonces aquí Fíjense bien Como se sopla Ahí va Simplemente se sopla Para evitar estar agarrando Todo el tiempo La manguera Lo que hago es Ponerle esta llavecita Para que No se salga el aire Así Lo aprieto Ya no se sale el aire Y entonces ya Aquí Me permite observar Todo el ciclo Para ver si está trabajando Correctamente Esta lavadora Vamos a hacer la prueba Para ver que pasa Este ruido es porque No tiene agua Aparte Los perritos Que se usan Para el trinquete En un solo sentido Se ve que ya se patinan No dan bien Su función Esos perritos Hay que cambiarlos Están dentro Del agitador Son los que hacen que gire Para un lado Pero aquí se ve que ya no quiere dar Más que para un Más bien ya no da Para ningún lado Se patinan Se patinan Se patinan los perritos A veces agarran Y a veces no Pero básicamente El agitador de arriba Lo que hace es Es girar Para un lado Mientras el agitador De abajo Gira en ambos sentidos Este lo que hace es Hacer que la ropa Circule Vaya bajando así Y vaya saliendo Por el otro lado Para que la ropa Se lave en todas partes También se debe de revisar Si el reloj Va avanzando Pasando los minutos Debe ir avanzando De rayitas Esta raya Que está aquí Se debe notar Que va avanzando Porque si no avanza No haría el cambio De ciclos Así al avanzar Se ve que Va haciendo Debe de hacer Los cambios de ciclo Vamos a ver Aquí ya hizo Un cambio de ciclo Vamos a ver Que hace Al parecer No va a centrifugar Vamos a esperar Si Va a estar centrifugando Esta aquí Donde está la falla Trae una Va a traer una La rotura En una pieza Es una pieza Muy especial Porque no está centrifugando Nada La pieza Que normalmente Se rompe Es un buje Y es una pieza De plástico Que está Dentro de la transmisión Vamos a proceder A desarmar Esta lavadora Para que Vean Donde está La pieza Y cual es Lo primero Que hay que hacer Es Quitarle Aquí Para desarmar Esta lavadora Hay que Destapar Esta parte Donde está El agitador Tienen Ahí Un tornillo Y ese tornillo Hay que quitárselo Bien Entonces Aquí ya estamos Aflojando El tornillo Para poder Extraer El agitador También Se lo va a aprovechar Que sale Para cambiarle Los perritos Del trinquete Entonces Ya se Se extrajo Y ahora Este hay que Jalarlo Este Ya solamente Es cuestión De jalarlo Con fuerza Para que Salga Ya está Se jala Y ya sale Ahora se le quitan Este Este Como Segurito Y esto Es una especie De sincronizador Ahora si La lavadora Hay que acostarla Para poder Sacarle La transmisión Antes de sacar El conjunto Motor Transmisión Se tiene que quitar Estos Hinchos De la bomba Y ya se Afloja La bomba Luego se Procede A quitar Estos Tornillos Son Tres Para que Salga Hacia Atrás La transmisión La pieza La pieza Que falla Está Acá Dentro Y este Es donde Tenemos que quitar La transmisión Para poderle Sacar Esta pieza En caso De no ser Esa pieza La que está Aquí Y la que falla Entonces Dentro De la transmisión Pero Primero Hay que Sacarla También Se debe Desmontar El arnés De los cables Abriéndole Jalándole Esta Esta Presilla Y aflojándolos Hacia abajo Así Hasta que Salga Y aquí Hay que Sacarle Este Este Sujetador De cables Se oprime Por atrás Así Para que Salga Entonces Ya queda Libre Y Quitarle La terminal De tierra Así Ya se saca La terminal De tierra Ya queda Ahora si Ya que se afloje Este tornillo Este que está Aquí escondido Ya queda Libre Para poder Sacar La transmisión Entonces Ahora si Se va Jalando La transmisión Hacia atrás A ver Sospechábamos Que era esta pieza Si 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 Es Se alcanza Esta Esta es la pieza Que suelta El freno La pieza Como que ya Esta muy Floja Entonces A veces Se Brinca Vamos a sacar El seguro Para inspeccionar La pieza Y también Vamos a probar El motor Por fuera Para ver Si gira A ambos lados Cuesta un poco De trabajo Quitar El seguro Pero Con un poco De lucha Si Se logra Jalarle Por acá Atrás Con el peso ¿Por acá? Si Entonces ¿Lo meto? No No ¿Cómo está? Por acá Hace atrás Dejale En el delgadito Para que abra El espacio Para ver Eso Listo Ha salido Seguro La pieza No se ve Gastada Lo cual Quiere decir Que esta pieza No es la que Está fallando Entonces La falla Puede estar Dentro De la transmisión Aquí Vamos a Conectarlo Para ver Que Funciona El motor Para ver Que es lo que Hace Aquí Como se puede Ver La falla Está por Dentro Porque No tiene Fuerza Ni para Vencer La mano Este Ya no Tiene Por dentro Vamos A proceder A desarmarlo Para ver Que es Lo que falla Se le quita Esa rondana Se le saca El seguro Hacia atrás Después Se le saca Seguro Hacia atrás Después Y Seguro Hacia atrás Después Se le saca Este Este Otro Segurito De alambre Ya se saca Hacia arriba Esto A continuación Se tienen Que aflojar Todos Los tornillos Para quitarle La tapa Ahora si Con un desarmadorcito Se le apuntanla Se la palanca Para que Para que salga La tapa Poco Poco a poco Poco a poco Se va despegando La tapa Hasta que Finalmente Se despega Y sale Y sale Aquí hay que quitarle El seguro Este Con la Pincita De seguros Necesitamos ver Que es la parte Que no está Funcionando Aquí hay algo Puede ser Las palanquitas Abajo De este Engrane Hay unas Palanquitas Como Clochecitos Me vean Me siento Desarmador Ábrele Me siento Desarmador Por atrás Listo Se saca El seguro Luego hay Una Una Rondana Un desarmador Y luego ya Se saca El engrane Ya sacándole El engrane Ya podemos ver Las bieletas Y las palancas Normalmente Este tipo De fallas Pueden estar En la flecha Que se desgasta Tiene Un Este Un levantador Que hace Que el engrane Se levante Cuando gira Para un lado Para lavar Y el engrane Solamente Para la prueba Vamos a montarle El engrane Cuando se gira Para el lado izquierdo El motor El motor El engrane Está colocado De tal forma Que la flecha Gira La flecha gira Para Accionar El agitador El agitador Y cuando gira Para el otro lado O sea Para el lado derecho Se opera Un cambio En el engrane El engrane Brinca Y debería de girar Esto Pero como ya no tiene fuerza Porque se patina Entonces ya no realiza Entonces ya no realiza La función Aquí hay que desmontar El engrane Nuevamente Hay que sacarle No Va ahí Hay que sacarle Todo el engrane El piñón Este Se le tienen que limpiar Para que salga Porque aquí tiene mucha sociedad E impide que salga Ahí se le tienen que limpiar Bien Para que salga La engrane La engrane ¿Qué es lo que se hace? Hay que dar una de acá. Esto es lo que dice. Ya, por fin salió el engrane Ahora se quita el sistema de las palancas Que viene junto con todo el engrane Viene con el engrane inferior Luego se saca la flecha hacia arriba Se jala Jala Y esta es la parte que falla Este es un sistema de embrague Que ahorita les voy a explicar como funciona Después de limpiarla En esta posición el engrane no hace acción sobre la flecha Como se puede ver el engrane patina Y en esta otra posición el engrane baja Y aparentemente agarró ya la flecha Pero aquí puede ser donde está la falla Que no está engramando adecuadamente Aquí hay un problema en el que se botó Este clochecito dentado Se brincó Se brincó Posiblemente es porque esta pieza ya tiene juego Aquí se puede ver que tiene mucho juego Y hace que este, que es el que engrana Con estas salientes Es el que termina haciendo que trabaje para un lado Y para el otro O sea, para un lado se patina Pero para el otro se encaja Ahorita la voy a ensamblar Para que me entiendan exactamente La parte como, como se encaja Aquí vamos a mostrar como Para un lado una engrana Esta es la parte que se va a engranar Y para el otro engrana No sé si alcanzan a ver ahí Ahí miren Ahí se ve Se alcanza a ver ahí La pieza que engrana Ahora dale para al revés Al revés Al revés Dale No, al revés para que no dé vuelta Así Si pueden fijarse Esa pieza se esconde Está escondida Cuando gira para un lado No está engranando Este es un embrague Que solo embraga para un sentido Ahora sí Si lo giras al revés Se puede ver claramente Como la pieza Termina encajándose Y hace que cuando este Este engrane gire Para el lado Izquierdo No, para el derecho O sea Mientras el engrane gira Así Mientras el engrane gira Para el lado derecho O sea, hace esto Termina engranándose Esta pieza Se atora aquí Es este Ahí atora Y eso hace que funcione Entonces aquí lo que tenía Era que se había zafado La pieza Posiblemente por desgaste Voy a ver si consigo Las refracciones originales Para ponérselas Y si no Hay que ponerle Un pequeño casquillo A la pieza Para que no tenga Tanto juego Así Aquí vamos a explicar Cómo funciona Girando en sentido Contrario al reloj Listo Así Desde frente Así Aquí pueden ver Cómo En este momento No está No está girando El engrane Que activa El centrífugo Pero si está girando La flecha Va para un lado Y va para el otro Para que se ve Claramente Cómo gira Para un lado Y gira para el otro Ahora Si giramos en sentido Contrario Se puede ver Aquí Como este Ya empieza a girar Y la flecha Ya no Ya la flecha Ya no está girando Pero este engrane Si está girando Pueden ver claramente Cómo la flecha No gira Porque ahorita No está lavando Ahorita está girando Para centrifugar Solamente Está girando Aquí el engrane Y este Este engranito Está girando Loco Aquí se ve Cuando hagamos El cambio De rotación Se va a ver Claramente Cómo El engrane Se baja Ahorita está Un poco arriba Ahorita Gira Al revés Ahorita Se va a ver Cómo se baja Ahí está Se vio el punto En el cual Se bajó El engrane Y ya está girando La flecha Y este Ya no está girando El engrane Ya no está girando Solamente Está girando Para lavar Ahorita está lavando Como se puede Ver aquí Y solamente gira La flecha Para un lado Y para el otro Nuevamente Vamos a ver Girándola al revés Vamos a ver Cómo se sube El engrane Y empieza a girar Este El engrane Principal De centrifugado Y el engranito O sea Los dientes Del que sirve Para Para la flecha Para el lavado Ya no está Accionando Está girando Lo loco Y este Si está girando Este es El que va El centrifugo Después de Puesto la tapa Y puesto aquí El Este Tambor Con su balata Vamos a proceder A poner el seguro Se le pone Este otro seguro Aquí En la ranura Y finalmente Va esta Esta rondana Ahora si Vamos a realizar La prueba Bueno Entonces ahorita Vamos a poner Los tornillos Ya nada más Para hacer la prueba A ver si ahora si No podemos Contra esto Si no podemos Es que ya quedó Vamos a hacer La prueba Para ver Si tiene fuerza Se sigue 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 Cozinando Adentro Bien La falla La falla Es el El sinfín Que está suelto Aquí uno la mueve Y el sinfín No se mueve Para nada Se mueve muy poquito Como que trae Un pasador Que ya se rompió O el Opresor Se suelta Entonces Para llegar A esa parte Necesitamos Quitar el motor De aquí De estos Los tornillos Y soltarle Estos Hinchos Para poder Acceder Al motor Están muy duros Que apalancarse Con algo Para poderlo Sacar bien Luego Un desarmador Se le bota Con el desarmador Se le botan Los hinchos Para que pueda salir El motor Para el otro Para el otro De abajo Lo ya se jala El motor Hacia afuera Y ya sale También esta parte La tiene rota Esta parte Es una parte De la Del cople De hecho De hecho está rota Esta parte Posiblemente sea La que está causando El problema Que aunque Para el lado De lavado Si lavaba Quizá porque Hacía poca presión Pero para el lado De centrifugado Ya no centrifugaba Aquí está Se ve claramente Que está rota Esta pieza Lo más probable Es que sea Esto Y no el sinfín O sea El sinfín Termina por no girar Porque este No lo impulsa O sea Esta parte Al estar quebrada Se abre Y no impulsa Aquí a la flecha A ver Dale vuelta aquí Yo la detengo No si es Si es esto Esta parte Es la que está fallando Y esta parte Es la que Se necesita sustituir El cople Completo Bueno Aquí ya le cambiamos El cople No fue Cosa del otro mundo Nada más Se pone el cople Y se mete el motor Entonces ya Después de meter Aquí El nuevo El nuevo Acoplamiento Se le coloca Este se mete A presión Y con unos Dos o tres Golpecitos Leves Para no quebrarlo Aquí ya se le mete El cople De hule Ya se procede A montar El motor A que coincida Eso es Esa lo es cuestión De atinarle Ahí ya se le colocan Los cinchos Con cincho Se le coloca Se le coloca El otro Se le coloca Ya se le coloca El otro cincho Todavía se le ponen Sus dos tornillos Entonces ya vamos a proceder A armar el resto Luego se monta El mecanismo De embragues Estas 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 violetas Son las que empujan Las que empujan Ahí abajo Para que hagan Estas violetas Son las que tocan Aquí Son las que empujan Para que haga el cambio De engrane De engranar Y desengranar Aquí El engrane Tiene que coincidir Tal como se ve ahí Esta línea Del medio Tiene que coincidir Con las dos líneas Laterales Para que Quede sincronizado Ahora sigue El engrane El engrane Se coloca De tal forma Que esta parte Esta parte Embone Con esto Con esta parte Para que no quede Por encima Ahora ya se le pone Su seguro Bueno Primero vamos a montar El engrane El piñón Que va directo Al Al cesto Desentrifugado Aquí sigue La rondana Esa rondana Es muy importante Es para que no se salga Porque si no se pone Esa rondana Se sale El engrane Y el piñón La corona De abajo Ya no Haría contacto Con el ¿Cómo se llama? Con el sinfín Tiene que hacer contacto Con el sinfín Para que gire Ahí está Ahí está Ahí está Ahora si Procedemos A limpiar bien Aquí Que no queden Rastros De aceite Para ponerle Una ligera capa De silicón Para evitar fugas Ahora si Vamos a ponerle Su capa De silicón Para evitar Que se Que se Filtre el aceite Y se salga Así Procedemos A agregar Al aceite Es muy importante Que tenga aceite Porque si no hay aceite Se desgastan Los engranes Entonces ya Después de agregar Al aceite Procedemos A ponerle Una pequeña capa De silicón Y la tapa Ahora si Vamos a montarle La tapa Ponerle Sus tornillos Esa balata Tiene que estar Bien trabada Para poderle Poner Sus cebolitos Tiene que estar Tiene que estar La cámara, un poco de la cámara. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora si vamos a colocar todo. Aquí ya se le vuelve a poner la pieza y el seguro. Se cierra con la pinza de presión. Entonces ahora se vuelve a colocar la transmisión en su lugar. Se le abre tantito para poder sacar el arnés. Y el arnés se coloca al último para que no estorbe. Aquí se le da la chance para que la bomba, se quite la bomba para que el motor pase. Así. Hay que trabarlo siempre el primero. Ponerle el tornillo de arriba para evitar que se safe. Y hay que checar que aquí haya, que se mueva. Esta polea debe moverse libremente. Significa que ya se engranó bien. Entonces ahora si se le colocan sus tres tornillos y se aprietan. Aquí ya se colocan los hinchos de la bomba. Aquí ya se colocan los hinchos de la bomba. Y ya queda sujeta la bomba en su lugar. Y al último se coloca el arnés y la terminal. Este terminal debe ir ahí donde va una de las salidas del protector térmico. Y ya se coloca ahí. Para que no anden volando los cables. Entonces ahora si ya, ya que está todo, falta la de tierra. Se conecta la terminal de tierra. Entonces ya se procede a volver a parar la lavadora. Ahora si vamos a hacer otra prueba. Para ver si ahora si mueve el centrífugo. Ya está. Ahora si ya mueve el centrífugo. Ya tiene fuerza. Se colocan estas piezas sincronizadoras. Luego ya está así. No va rodeando esto. Va por fuera. Es decir, se mueve así. Y se mueve así. De un lado y del otro. Ahora si se coloca el agitador. Se empuja el agitador y se le da una limpiadita. Un agua. Así que vamos a colocar los perritos. Los perritos del emblague de rueda libre en un solo sentido. Estos son los que van dentro del agitador. Ya se ponen adentro del agitador. No, era así. Lo tienes que ver ahora, era así. Bueno, ahora el siguiente paso. Es colocarle la manguerita. Es muy importante que no se nos olvide. Colocar esta manguera. Porque si no se va a tirar el agua. En cuanto se empiece a llenar, se va a estar tirando el agua. Vamos a hacer el agua. No se va a dar nada. Listo, ya colocamos los perritos, para un lado no da y para el otro sí, para un lado no da y para el otro sí. Se puede ver claramente, para este lado no da y para el otro sí se engranan, este es para que este solamente gire para un lado y para el otro no. Hay que ponerle el tornillo y apretarlo. Para poder apretarlo hay que detenerla acá abajo. Ahora sí se le procede a quitar el puente, que es el que usamos para que funcione. Vamos a ponerle la cubierta. En el piso, en el piso. Tiene que embonar perfectamente hasta el fondo. Después de que embono la cubierta, se le colocan los hinchos. Simplemente se aprietan con la mano. Ahora ya se le conecta a este, el larnés. Este es el del seguro de puerta, que hace clic. Ese que hace clic, es el seguro de puerta. Entonces ahora sí ya se cierra. Se le colocan sus tornillos, listo. Se le colocan sus tornillos. Y ya se le aprietan. Bien amigos, si les gustó el video denle like, compártanlo. Hagan sus preguntas en la barra de comentarios. Adiós. Y nos vemos hasta el siguiente video. Gracias. Suscríbanse, no se los olviden.